Hoy es lunes 19 de julio del año 2021, listo. ¿Qué paisaje te gusta? Me gusta la playa, porque relaja. Sí, yo creo que no es la playa. Listo. ¿Le pongo tiburones a la playa? ¿A que quede bien relajante? No, mejor delfines. Ah, bueno, yo le pongo dos delfines. ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Hugo Infante. Y mi mamá... Primo de Pedro. Sí, siempre le dicen lo mismo. Y es Infante, justo, ¿no? Porque hay Infante y la Y también. Pero el justo se apellido como Pedro Infante. Listo. ¿Cómo llama tu mamá? Silvia González. ¿Tú con quién vives? Yo vivo sola con mi hijito. Y con más de un momento, un momentico, que usted dijo una cosa que va contra la lógica de los contadores. Dijo y quedó grabado. Vivo sola con mis hijos. Con mi hijito. Entonces, ¿está acompañada? Ah, pero ahorita no está. El diccionario español de la Rada Academia de los contadores de Lima dice muy claro. Mientras una persona esté acompañada, no está sola. Ah, ya, bueno. Vivo con mi hijito, si tiene razón. Vivo con mi hijo. Con mi hijo Emilio, tiene cinco años. Y él tiene Asperger, que es un autismo leve. Emilio tiene cinco años. Ajá. Listo. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Yo quiero cambiar todo. Porque, bueno, le cuento que desde chiquita siempre he vivido en un ambiente de... Mis papás peleaban bastante. Yo tengo un hermano que falleció... ¿Tus papás? ¿Se llamaban Roberto y Carlos tus papás? Sí, para... ¿Cuántos papás tenía usted? Dígame la verdad. Ah, mis padres, digo. Ah, eso sí. Me hizo asustar. Pensé que eras hija de gays. Mis padres peleaban mucho. Sí, desde... Bueno, yo no me acuerdo mucho, pero mi hermana... Mis hermanas mayores, porque somos cinco, dicen que mis papás... ¿Tus papás? Mis padres cambiaron cuando mi hermanito falleció. Yo no me acuerdo de mi hermanito, porque falleció, digamos, nació y a los cuatro meses falleció. Entonces somos cinco hermanas. Murió un hermanito. Justo el hombre, ¿no? Entonces, ahí como que ya... O sea, si antes peleaban ya con eso... Ya era, pero se sacaban los ojos ya. No, como hay que sacaban los ojos. O sea, que los dos quedaron ciegos. No, sí, se peleaban demasiado, se peleaban delante de nosotros, pero era gritadera... Pero eso fue en el pasado, si ya pasó. Claro, eso pasó, pero parece que... O sea, a pesar de que he ido a un psicólogo y todo, parece que ha quedado, porque todavía algunas veces... O sea, me ha costado bastante superar todo eso. Y aparte, mi mamá se fue a Japón... Cuéntico, mi mamá se fue a Japón, pero yo escribo. Mi mamá... O sea, se separaron. Se separaron. Mi mamá se separó. Pero mi mamá no le dijo a mi papá que se iba, entonces mi papá se la agarró con nosotros. Y se fue a Japón de escondido. Sí, ¿no? Entonces... O sea, que apenas voy a Japón. Ya. Al escondido. Los dos nos pegaban, porque ya vivían así, en su estrés, y cualquier cosa que hacíamos... Y mi papá... Nos cataneaban, ¿no? Se desquitaba con nosotros. Sí. Nunca, de chiquitas al menos, no ha tenido un buen trato con nosotros. Ahora, de grande, sí. Y con los nietos ha cambiado. Pero igual alguna vez se les sale eso, ¿no? Pero... Listo. Ya... Como era antes. ¿Y tu mamá se quedó en Japón o no regresó a Lima? No, tiene un problema ahí con papeles. Entonces, ¿se quedó dónde? ¿En Japón? Sí, se quedó en Japón. Entonces, ya habla japonés tu mamá. Sí, en Nihongo. Le falta la escritura, no entiende mucho. Es complicado. Se quedó bien en Japón. ¿En qué ciudad? En Hamamatsu. Vivir en Japón. Nosotros le pedíamos que venga, pero nunca vino. Y ahora se le complicó un tema de papeles, documentos, no sé, qué tanta vaina. Y... Y siempre hemos sentido esa ausencia, ¿no? Claro. Y bueno, no sé si por eso y por esas cosas siempre hemos cometido errores. Claro. Si es que no tuvieron maestros. ¿Cómo no van a cometer errores si no tuvieron maestros? Sí, pues meternos con personas que no debíamos haber metido. Pero salieron. Pero salieron. Porque uno se puede meter con personas que no se habían metido, pero salió. O todavía están metidas. No, no. Bueno, al menos yo sí lo saqué, ¿no? Ah, listo. Ya tú saliste. Sí, lo saqué. Entonces me metí con personas que no debía, pero ya lo saqué. Ah, o sea, mis enamor... Bueno, nunca he tenido buenos enamorados. Siempre me celaban y me trataban mal también, ¿no? Me insultaban, ¿no? Me celaban de la nada, no sé. Yo... Yo soy... No sé por qué... Siento que soy... Soy amargada, no sé por qué. Soy amargada. ¿Y busco por qué y se lo quito? Acá siempre... Siempre me adormece... Se me adormece la cabeza. Acá esta parte de atrás se me adormece. Ah, pero le despierta. Se le adormece, pero le despierta o se queda dormida. No, cuando me despierto siempre amanezco así con... Así que se me adormece. O sea, que se demora un poquito más para despertar la cabeza que el resto del cuerpo. Sí, según eso sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No sé, soy muy explosiva. Ah, no, maldito, que eso sí es malo. ¿Explosiva? ¿Muéntico? Sí. La ira... Tengo mucha ira. ¿Muéntico, muéntico? ¿Explosiva? ¿Enojona? Sí, no tengo paciencia. ¿Ira? Mire, con mi hijo... A mi hijito tiene aspergería, y a mi hijito sí le tengo paciencia, pero yo me descontrolo y cuando pasa algo vengo y grito acá en mi cuarto, ¿no? Y sí me he dado cuenta que una vez mi hijito me persiguió y me vio y se puso a llorar, ¿no? Claro. Claro, claro. Claro, se asustó, ¿no? Pero es que siento tantas cosas por dentro que no sé qué es, pero... ¿Y alguna vez se me da por llorar? ¿Sacamos todo eso? Sí. ¿O dejamos un poquito de recuerdo? No, 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 yo no quiero nada de esas cosas. Entonces, saquémoslas todas. Sí, todas. ¿Hacemos un llaverito con eso? Yo tengo que desaparecer eso para que no moleste a nadie. Y siento que desde chiquita, desde chiquita, siempre he tenido pesadillas. Siento que... O sea, sí estoy durmiendo y... O sea, no le veo... Yo creo que es un alma, porque no lo... O sea, lo siento, pero no lo veo. Y me abraza... Y digamos, estoy soñando... Algunas he soñado que estoy parada y me abraza, pero me apoya porque me queda sin aire. O si no, me ahorca. O algo así, pero siempre me molesta. Es un molestón, es un molestón. Pero nunca te ha hecho daño. Aurelio, ¿y usted por qué sabe que no me ha hecho daño? Porque ahí está, no te ha hecho daño. Y... O sea, desde chiquita, ¿ya? Y ya sea... Entonces, quitamos... ¿Lo dejamos? Y... No, no, que se vaya, porque siempre me asusta. Algunas veces me lo enfrento... Algunas veces me lo enfrento... Y digo, no tengo miedo, ¿no? Y peor... Y después algunas veces sueño con... Supuestamente ese demonio, ¿no? Tiene unas garras, pero yo le veo unas garras... Pero no... No te quiere hacer daño. Que me jala... Yo me corro y me jala y me vinca la espalda. Quiere jugar. Ay, pero... Ay, no, que me asusta. No, ya usted sabe que Selin no se asusta. La primera vez y se asustó. La segunda un poquito. Y ya después no. Estoy durmiendo. Sueño que yo me veo durmiendo y... ¡Pum! Me jala. Y me jala de la cama. Y yo... Y me despertó. Pero no entiendo... Jale usted también. Sígale el juego. Bueno... Sigamos. ¿Qué más vas a cambiar o retirar hoy? La impaciencia, la intolerancia... Todo lo... Todo, todo, todo lo negativo... Quiero olvidar... O sea... No, no voy a olvidar. Va a recordar, pero sin dolor y sin rabia. Sí, no... Sí, porque... Algunas veces... No sé... Siento ganas de llorar simplemente y... Ay, qué problema hay. Si llorar es gratis. Sí, pues... Y algunas veces... No sé... No puedo canalizar mis sentimientos bien, ¿no? Y algunas veces pienso de que... Yo digo... Mi hermana, me dice... ¿Algo has hecho? Seguro que te hubiera pasado. Porque... Este... ¿Cómo se llama? ¿Qué estarás pagando? Y yo digo... Sí, pues, no. Algo debo estar pagando. Porque algunas veces me esfuerzo tanto por hacer algo... Y no nada me sale. O es mala suerte... O algo estoy pagando. Pues, ¿no? Lo digo así. Pero bueno, igual... Vamos a seguir por adelante. Ahora organizamos para que termine de pagar lo que debe. Bueno, ¿qué más vas a cambiar o retirar hoy? Yo quiero hacerle una pregunta. Porque mi hijito algunas veces llora. Y me llama mamá, mamá y llora. O sea, en sus sueños, ¿no? Yo no sé. Yo digo... Yo le digo a mi hermana... Y si yo le estoy pasando mis... O sea, porque yo digo, ¿no? A lo mejor esos demonios son mis problemas, mis miedos. Que yo lo... A lo mejor es eso que me está... Es... O sea, sí lo... Lo veo yo en mis sueños, ¿no? Y yo digo, ¿cómo puedo hacer? Mi hijito está yendo a terapia. Y yo hago de todo. Y lo pago así. Mi papá también me ayuda. Y lo estoy llevando a las terapias. Y está saliendo esas de... O sea, para ayudarlo a superar varias cosas del autismo, ¿no? Y yo digo, pues, me da miedo que él sufra de lo que yo sufría. Porque es feo esas pesadillas que tú quieres caminar y te quedas así. Por eso, pues, que es... Ya eso lo vas a sacar ahora. Listo, ¿qué más vas a retirar? He hecho dolor... Todo dolor, cosas que hayas... Que hayan hecho, ¿no? De chiquita, mis papás, mis hermanas... O yo, si he hecho daño, yo quiero también pedir perdón. Y nada, a mi abuelito quería... Mi abuelito me falleció. ¿Cómo llama? Mi abuelito... Le dicen Cochoy. 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 Cochoy, le decía. Cochoy. Mi abuelito... Cochoy. Cochoy. Sí, era su apodo. Oye, mi abuelito, Cochoy. Sí. Mi abuel... Este... Mira, de verdad... Que también mi mamá es bien... Es el papá de quién, Cochoy. Es el papá de mi mamá. Y mi mamá es una persona... Que... Nunca hemos sentido el amor de ella. Creo que... Creo que cuando murió mi hermanito... Murió todo... Porque no lo superó hasta que falleció mi... No lo superó hasta que tuvo 14... Después de 14 años que falleció mi abuelo... Y como ellos eran bien... Mi mamá no estuvo acá cuando falleció... También le chocó. Entonces... Y mucho se centra en sus problemas... Y nunca nos ha dado prioridad a nosotros. Listo. ¿Y necesita esa prioridad? ¿Para qué la necesita? Bueno... Uno siempre... Algunas veces... Necesita de su mamá... Porque yo también digo... Ay... Pues ya estoy grande... Ya este... ¿No? Y trato... Pero algunas veces... Tengo problemas... Y uno... Quiere hablar con... Y... De verdad te llama... Eso de querer hablar con tu mamá... Y si hablo con ella... Ahora yo... Pero una vez... ¿Y tú crees que tu mamá... Te va a resolver tus problemas? No... Pero... Algunas veces... Uno necesita simplemente... Que un consejo... Que le escuche... Ah... Pues para eso está el WhatsApp... ¿O es que en Japón no hay WhatsApp? No... Si hablamos... Pero... O sea... Como le explico... O sea... Nunca sentió... Así... Su cariño... No te lo ha dado... Como lo vas a sentir... Si nunca te lo ha dado... Bueno... Siempre ha sido... Esa carencia de sentimiento... Hacía... Carencia de... Te amo... Ahora... Ahora lo cambiamos... Por Emilio... Que te va a decir... Te amo... Es cuestión de hacer el cambio... Ya... Si... Yo creo que... ¿Quién más se ha muerto... Que te haya querido? De verdad... Las únicas personas... Y... Bueno... Mi abuelo... Y... Mi hermanito... Que nunca lo conocí... No sé... Me gustaría decirle... Que hable con mi mamá... Que... Con mi papá... Y bueno... Listo... ¿Qué más vas a cambiar... Retirar hoy? Aprovechí una vez... Yo mis miedos... No sé... Mis... Empiece por quitarle el mis... Porque si usted le dice al cerebro... Que esos miedos son suyos... Mis... Que hace el cerebro... Se los conserva... Es que son suyos... No... Esos miedos no son suyos... Los miedos... No vuelva a decir mis miedos... Sí... Porque sí... De verdad... Quiero quitarlo... Porque cuando me siento miedo... Aparte me arde el estómago... Y... Y algunas veces uno se enferma... De verdad... Por tontería... Algunas cosas son tan emotivas... Que uno se enferma... Y... La verdad... Este... Yo quiero estar bien... Entonces... ¿Qué vamos a hacer? ¿Te conseguimos otra enamorada? Dígame cómo lo quieres... Ay... Yo no... Yo no tengo suerte para el amor... Yo voy a morir... Toda la comida... Es que no tienes suerte con el amor... Y entonces... ¿Emilio qué? ¿Emilio no fue un golpe de suerte? No... Ay... Sí... Bueno... Emilio no... No... Que nunca ha tenido suerte en el amor... El amor de pareja... Pero bueno... Se portó mal... Porque cuando... Queríamos un hijo... Después cuando nació... Me dio la espalda... Y ahora... Después de cinco años... Ya está reaccionando... Bueno... Después de cuatro años... Desde el año pasado... Ya está... Que acepta... Y ya... Bueno... Después de tantos problemas... También que hemos pasado... De negocios... Y todo eso... Pero ya está más tranquilo... Al menos... ¿No? Su papá... Ya se está dando cuenta... Ya le pasa a su hijo... Este... Como se llama... Ya lo veo... Que se preocupa... ¿No? Antes no... No... No quería... Este... Era problema... No me quería dar... Venía... Borracho... Venía mareado... Que me decía... Problemas... Una cosa... Otra cosa... Pero bueno... Ya esas cosas... Bueno... Nos separamos... Y ya... Ya con el tiempo... Se está dando cuenta... Y... Al menos... En ese sentido... Ya está más... Más paterno... ¿No? Con nuestro hijo... Listo... De un problema menos... Entonces vamos a comenzar... Pues esperamos un momentico... No... No... Que cuente de esperar... Empecemos... A ver... Hagamos una pausa en la película... Para yo tomar café... Entonces... Cierra los ojos... Que vamos a comenzar... Con un ejercicio preparatorio... Probatorio... De exploración psicoemocional... Muy sencillo... Es un ejercicio de imaginación... Pensamientos... Recuerdos... Y emociones... Mientras cuento desde uno hasta cinco... Piensa en ese momento de tu vida que te marcó... Niña o grande... Triste... Triste... O enojada... Abuelito gochoy... O tu papá... Lo que pienses... Y al llegar a cinco... Quiero que me digas eso que estás pensando o sintiendo... Uno... Uno... Dos... Recuérdalo... Si era de día o de noche... Tres... Lo que estaba sucediendo... Lo que estaba sucediendo... Vivéncialo... Siéntelo... Cuatro... Cuatro... Si era de día o de noche... Cinco... ¿Con quién estabas? Si estaba sola o con alguien, y si era de día o de noche. Era de día o de noche. ¿Qué estaba sucediendo? Habla fuerte porque no se escuchó nada. Estábamos durmiendo. ¿Estábamos durmiendo? No, cuando hablas pasito no se escucha. Estamos durmiendo con mis hermanas. ¿Estamos durmiendo con mis hermanas? ¿Qué están discutiendo? ¿Mis padres están discutiendo? Nos despertamos por los gritos. Ah, es que son de esos que discuten bullosos, que les gusta llamar la atención, tener espectadores. Así hacen en México esos luchadores, ahí en el cuadrilátero luchan, se tiran al suelo, parece que se dan golpes, gritan. O sea, eso es que es más impactante así, que discutir en silencio. Ya, mucho. Parece que tiraban las cosas. Sí, es que para ellos la razón la tiene el que más grite, y el que más cosas logre tirar. Esperemos a ver quién gana la discusión. Si a ellos les gusta eso, dudo que le hagan caso a tu hermana. Si están enseñados a eso, y llevan practicando ya varios meses, ya son profesionales. Esperemos a ver si lo logra convencer. Yo lo dudo. Pero se molesta. Ajá, se molesta. Pues molesto estaba. Si no hubiera estado molesto, no estaría discutiendo. Pelean por plata. Vean, es que eso ocurre hasta en los gobiernos. Que la plata es petróleo. Sí, yo sé que no son billetes, es petróleo, pero eso vale plata. Y pelean por eso. Y hasta se matan y hacen guerras. O sea, que eso no tiene nada raro en la humanidad. Observa por qué más pelean. Mi mamá le pide plata. Para pagar el colegio y para la comida. Con toda razón. Yo estoy ahí con tu mamá, con toda razón. Pero si él es borrachito, si él llega mareado, se gasta la plata en la cantina, en el bar. Esperemos a ver qué le dice. No, él no toma. No sé por qué no le alcanza. No, eso sí está muy raro. Déjame un momento y yo hablo con él. Yo pensaba que él tomaba y llegaba mareado. Permítele a Hugo que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con él. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Hugo, me dice tu hija que tú no tomas licor. ¿Eso es cierto? Sí. Eso es cierto. ¿Tienes otra mujer en la calle? Te demoraste mucho para contestar, Hugo. Te demoraste mucho. Lo pensaste. Dime la verdad de hombre a hombre. ¿Tiene otra mujer por ahí en remojo? No. Ese no estuvo como muy seguro, Hugo. Entonces, voy con la tercera pregunta. ¿Tú qué trabajas? Ingeniero. Ingeniero, o sea, que tiene buen empleo. Soy profesor. Listo. Pago un poco. Y me imagino que en la escuela o en la universidad donde trabajas, pagan bien, ¿o no, Hugo? No, pagan poco. Pagan poco. Ahí sí tienes razón. Y para pagar colegios de tus hijas, comida de todos, arriendo. ¿Y lo has buscado otra fuente de ingresos? Lo desgasto. Ya. ¿Y le has explicado a Silvia que es que el dinero no te alcanza? ¿Y ella qué quiere poner en colegio particular? No se puede, no alcanza. ¿Dónde vamos a sacar dinero si es que tú vives el del sueldo? Y de ese sueldo tienen que vivir todos. Tus hijas. Tú. Las obligaciones, el arriendo, la energía eléctrica. No, no se. Tengo cinco hijos. ¿Ah? Tengo cinco hijos. Ah, no, imagínate. Antes que usted está haciendo milagros con ese sueldo. ¿Y le has explicado eso a Silvia? Mi hija. ¿No te entiende? No. ¿Y has hablado con la mamá de Silvia a ver si la mamá de Silvia a tu suegra la convence? Yo no me llevo con su familia. No te llevas con su familia. Pues te le llevaste la bonita de su familia. Es que ahí está la cosa. Tú no te llevas con su familia, pero sí te le llevaste a la bonita de su familia. ¿Y estabas enamorado cuando te casaste con Silvia? Sí. Era hermosa. Era hermosa. Me imagino que todavía sigue así, ¿o no? No la veo. Ah, yo ya entendí. Yo ya me acordé qué fue lo que pasó. ¿Tú sabes para dónde se fue ella o no? Japón. Exacto. Pero sí se debe haber despedido. Sí. Sí. Debe haber aclarado las cosas antes de irse. ¿La perdonaste por eso? No. Se fue. No me dijo. Pero abandonó a sus hijos. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Ella hizo mal. Y no te había dado malicias. No sospechabas de que ella iba a tomar esa decisión. No. Lo pregunté. ¿Usted es una persona muy santa que no se dio cuenta? ¿Usted no dormía todas las noches con ella? No. ¿Cómo que no? Pero tú me dijiste que no tenías otra mujer. Nosotros peleamos. Ah, por las peleas. ¿Y en qué momento ese amor que hizo que te casaras con esa hermosa mujer? ¿En qué momento ese amor empezó a cambiar? ¿En qué momento ese amor que hizo que te casara con esa hermosa mujer? No sé. Ella no. No pienso como yo. Ella no piensa como yo. Te hago una pregunta directa, Hugo. ¿En algún momento pensaste que ella tenía por ahí otra relación? Sí. Ah, entonces no estaba tan equivocado. ¿Y qué cara hizo ella cuando se lo preguntaste? Lo negaba. Lo negaba. ¿Y tú tenías más o menos argumentos, más o menos pruebas de que si había otra relación? No. Ah, bueno, entonces tampoco. No pasaron de ser sospechas. Es que ella es bonita. Ah, eso sí hay que reconocerlo. ¿Y sabes si acaso ahora en Japón ella arregló otra relación en Japón? Yo creo que sí, por eso sus hijas se sienten mal. Yo creo que sí, por eso sus hijas se sienten mal. Y no me extrañaría. Está muy lejos. Y ella es mujer. Y bonita. Y por el lado tuyo, Hugo, ¿organizaste otra vez tu vida? No. No. Entonces, ¿con quién vives, Hugo? Con un perro. ¿Con un perro? Sí. Ah, no, pues usted se hizo un cambio. Una mujer bonita por un perro. Y es que es un perro de raza, ¿o qué, Hugo? Mi hija me la trajo. Me recogió de la calle. ¿Tu hija? Sí. ¿Cuál, Claudia? No, su gente es la vida. Listo. Hugo, pues aquí hay que hacer cambios. Porque en realidad, esa conducta de Silvia ha afectado a tus hijas. Eso hay que reconocerlo. Pero esas peleas de ustedes también ha afectado a tus hijas. Y usted tiene que reconocer que así fue. Yo pienso que debiéramos empezar porque le pidas perdón a tu hija, a Claudia. Si en algún momento con esas discusiones la afectaste en su psiquis interna. Y te hago una pregunta de tu hija. ¿Qué yo acostumbro a hacer? ¿Claudia es fea o es bonita? Entonces dígaselo, bonita. ¿Y es inteligente o tonta? Es equivocada. Es inteligente. Es inteligente. Bueno, entonces yo ya me imagino que la belleza se la sacó a Silvia. Y por sentido común deduzco que la inteligencia te la sacó a ti. ¿O estoy equivocado, Hugo? Listo. ¿Te sientes orgulloso de tu hija? ¿A ti? De todas. Entonces díselo a Claudia que te sientes orgullosa. Orgulloso de ella. Oye, Hugo, ¿le quieres enviar dos abrazos psicoespirituales a tu hija? Pero no cualquier abracito. Abrazo de oso cariñoso meloso. ¿Le mandas dos abrazos? Listo. Entonces, mientras tomo café mándale a tu hija dos abrazos melosos cariñosos de oso. Ahora, Hugo, necesitamos perdonar a Silvia. A ti no te conviene tener en tu corazón y en tu alma esa rabia. Porque a lo mejor Silvia está pasando allá bien bueno hablando japonés Doi Tachi Masté Sayonara Sakura Sakura Arigató Godaimas pasando bien bueno y usted aquí con rabia sentimientos negativos en su corazón. Entonces yo pregunto ¿Quién sufre? Silvia está pasando bien bueno en Japón o usted aquí. Entonces, perdonar, Hugo, no es un favor que le vas a hacer a Silvia. Es un favor que te vas a hacer a ti mismo y que le vas a hacer a tus hijas lindas. Entonces, perdonas a esa ingrata que se fue sin por lo menos decirte adiós. Habla más fuerte Hugo porque estoy muy lejos Nunca hablamos Es que no necesita hablar usted no necesita llamarle y decirle Silvia, hablé con un tal Aurelio en Medellín y me he convencido de que te perdone te voy a enviar un WhatsApp bien inspirado y voy a contratar desde aquí que te lleven un ramo de flores a tu casa una compañía de entrega de flores en Japón Mentiroso, embustero, hipócrita Eso no es perdonar Es que acaso un favor que le vas a hacer a Silvia Es un favor que te vas a hacer a ti mismo No necesita hablar con ella para nada Es hablar Sí, pero con la rabia y con el corazón no estás diciendo lo contrario todos los días No quiero saber nada de ella pero esta rabia que tengo no me la vas a olvidar Ya no me interesa Me lo estás diciendo sinceramente que ya no te duele Y que haga su vida Sí, ya puede hacer su vida porque así lo decidió pero que no te afecte Me está hablando con sinceridad Me abandono después de 20 años Eso es cierto y estoy de acuerdo contigo, Hugo Es que ahí es donde yo quiero llegar que tú tienes una rabia por la guardada un rencor Esa es la que yo te pido que saques Es el desengaño No es fácil Bueno, yo le voy a ayudar Hugo Silvia tiene esqueleto Huesos Listo 206 huesos Ese montón de huesos están metidos en un costal de piel Listo Adentro de ese costal de piel también hay un montón de tripas enredadas que llaman intestino delgado También hay una tripa gruesa que llama colon y está llena de mierda caca Listo Y tiene una bolsa llamada vejiga llena de orines Sí Y tiene mocos en la nariz Sí Entonces ahora sí, Hugo Es muy difícil perdonar a un esqueleto metido en un costal de piel con tripas por dentro caca en el colon orina de vejiga y moco en la nariz Muy difícil O no lo habías pensado así nunca Pues no lo habías pensado Por eso es bueno cambiar de pensamiento Entonces perdónense a ese esqueleto Dentro de unos pocos años si usted lo sabe, Hugo va a estar en un viejo cementerio japonés Usted sabe que es cierto Y parece sonriente porque está visto que todas esas calaveras quedan como riéndose Y costales uno consigue costales en cualquier parte para meter un esqueleto adentro Y terminar de rellenarlo con tripas con caca con orines con sangre Entonces perdonemos a ese costal de huesos Eso sí es bonito Entonces perdónala Y retira de tu corazón de tu alma la rabia el resentimiento la impotencia el desengaño Retira todo eso negativo toda esa basura emocional Vea, pero a usted le quedó un regalo Hugo Se fue una pero le quedaron cinco de regalo Usted me entiende Cinco te quedaron Mi único hijo Ay, vea Vamos a hablar con él para saber que te venía a enseñar Por su culpa se murió ¿Por la culpa de quién? Del esqueleto forrado en piel con tripas por dentro y caca en el colon Sí Vea, eso se lo preguntamos a tu hijo ¿Cómo se llamó a tu hijo? Como Harold Harold Listo Vamos a hablar con Harold porque él es espíritu Lo que murió fue el cuerpo de Harold Y la mamá preguntara Harold a qué venía cuál era su misión qué tenías que aprender Entonces salúdalo y pregúntale cómo está Listo, ya te contestó Entonces repite lo que Harold te dice para que quede grabado Papá Papá Hugo ¿Quieres abrazar a Harold espiritualmente? Dale un abrazo psicoespiritual bien poderoso. Siempre es bonito que se emocionen los dos ahora en este reencuentro. Hugo, sientes emoción del reencuentro. Y ahora sí pregúntale a Harold lo que le querías preguntar y dile lo que le querías decir. Y habla fuerte, Hugo, para que quede en la grabación. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lo que Harold repite también, dilo, para que quede grabado. Papá, estoy bien. Ya no te amargues. Mi mamá está sola. Habla fuerte, Harold, para que quede bien grabado. Mi mamá está sola y también sufre. Mi mamá está sola y también sufre. Cuídense mucho. Ya no pienses cosas malas. Ya no pienses cosas malas. Quiero a mis hermanas. Y yo te quiero mucho. Mis hermanas y yo te queremos mucho. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Haz las cosas bien. Haz las cosas bien. No te amargues. No te amargues. Ten mucha paciencia. Ten mucha paciencia. Sé feliz. Sé feliz. Aprovecha la vida. Aprovecha la vida. Cuida a mis hermanas. Cuida a mis hermanas. Harold, te pregunto. ¿Tu hermanita Claudia es fea o es linda? No, ya me contestó. Ya me contestó. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Dígaselo. ¿Te sientes orgulloso de tu hermanita? Sí. ¿Cuántos abrazos psicoespirituales de oso cariñoso le quieres dar? Un grande. Como si fuera de un millón. Dele pues uno bien grande equivalente a un millón. Mientras yo tomo café. Un abrazo que valga por un millón. Un abrazo que valga por un millón. Oye, Harold, tu hermanita a veces tenía pesadillas. ¿Se las dejamos o se las retiras? Que se vayan, ella se asusta. Sí, se asusta, no puede dormir y se levanta el millón. Ah, pero explícale que eso es imaginario, explícale que eso son pesadillas, sueños, para que ella los viva tranquila y los disfrute. Es que ella lo siente real, pero eso no existe. Eso, eso que me estás diciendo a mí, díselo a ella. Eso no existe hermana, tranquila. Bueno, tu hermanita quiere tener a partir de hoy mucha paciencia. Quiere ser la apóstol de la ciencia de la paz. Estoy muy estresado. Entonces retira el estrés, ¿para qué lo vamos a dejar fuera con eso? Retiráselo todo o le hagas un poquito para que haga un llavero. No, no, que cuente llavero, retíraselo todo. Tu hermanita era, yo digo era porque eso termina hoy, explosiva, enojona, corajuda, iracunda. ¿Le retiras eso tan feo? Te retiras eso tan feo y ponle un buen genio. Ponle un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara. ¿Listo? Habla muchas lisuras también. Colócale cosas bonitas a tu hermanita. Oye, Harold, el abuelito Gochoil está por ahí. Búscalo para que tu hermanita lo salude. Claudia, saluda a Gochoil. Abuelito. Abuelito. Abuelito, te hago la misma pregunta que le hice a Harold. ¿Tu nieta es fea o es linda? Es linda como su mamá. Es linda como su mamá. ¿Y es inteligente como su papá? Sí, es bien inteligente, bien curiosa. Es bien inteligente, bien curiosa. Pues necesitamos que esa nieta sea hoy la más linda, la más inteligente, la más paciente, la más alegre, la más optimista. Entonces, la llenas de todas esas cosas bonitas a tu nieta. Y le pones el mejor de los genios. Habla más fuerte, abuelo, para escucharte mejor. Ya se lo dije. Ya se lo dije. Bueno, Claudita, entonces cierra ya ese capítulo. Esa niña que aún existe. Y perdona, sabes si aprendís de cirujano. Eso, perdonemos, eso era cosa de niños, de jovencitos. Bueno, ¿perdonas también a tu mamá? ¿Sea el motivo por el que se haya quedado en Japón? ¿La perdonamos? Listo, entonces perdónala. ¿Perdonas a esas relaciones de pareja o de enamorados que han pasado por tu vida y que en su momento te hicieron daño? Te hicieron, porque ya no te lo están haciendo. Entonces, perdonamos a esos zumbambicos. Porque todos eran zumbambicos. O alguno no era zumbambico. Sí, lo espero. Entonces, perdonemos a esos zumbambicos. Bueno, Harold, terminamos. Hazle una última revisión a tu hermanita. A ver si falta algo por retirar. Porque tu hermanita tomó la decisión de empezar hoy vida nueva. Los últimos 53 años que le faltan. Habla más fuerte, Harold, para escucharte mejor. En su cabeza hay un remolino de pensamiento. Listo. Entonces, ¿qué hacemos con ese remolino, Harold? ¿Se lo dejas o se lo retiras? Le aplicas una aspiradora de remolinos. Una aspiradora espiritual, así de remolinos. Sí. Haga eso. Aplícale una aspiradora espiritual de remolinos. Mientras tú la aspiras, yo tomo café. Cuando hayas terminado de aspirar, todo me dices. Que quede bien aspirada. ¿Cómo quedó? Se fue la nube negra. Repite, Harold, que no escuche bien. Se fue todo. Ah, listo. Maravilloso. Ahora en ese espacio que quedó aspirado, libre, coloca cosas lindas, bonitas para tu hermanita. Cosas que a ella le gusten. Una playa. Palmeras. Gaviotas. El sol. El sol. Las olas. La brisa. Unos niños corriendo por la playa, incluyendo también Emilito, corriendo. Colócale cosas lindas. ¿Cómo quedó? Exacto. Bueno, Harold, terminamos. Aquí hay dos pasos a seguir. Una, yo despierto a tu hermanita común y corriente. O dos, la despiertas tú bien, súper feliz, emocionadamente alegre, positivamente optimista. ¿Qué decides? ¿Te encargas tú de despertarla sí o yes? Bueno, entonces despierta a tu hermanita bien feliz, bien contenta. Adiós. ¿Cómo te sientes? Me veía como lucecita por ratos. Tú sabes, tú sabes quién eres esa lucecita. ¿Y qué sensación tienes? Ahorita me siento como si hubiera dormido toda la noche. Me siento bien, relajada. ¿Feliz? ¿Feliz? Ya no, sí, sí. Estoy feliz. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras personas felices? Sí. Bueno. Entonces vamos a suspender aquí la grabación. Gracias. Bendiciones. Adiós. Gracias, muchas gracias. Chao. 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 ¡Gracias!